Por unanimidad de la 64 legislatura local, fue aprobado el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRI, mediante el cual se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas para que sean liberadas las plazas definitivas para las maestras y maestros de admisión del ciclo 2022-2023. Asimismo, informe de la entrega de vacantes que se están liberando. El diputado José Luis Figueroa Rangel planteó ante sus homólogos una iniciativa que propone expedir la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Zacatecas, la cual es reglamentaria del artículo 44 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. La iniciativa tiene la finalidad de regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato para la persona titular del Poder Ejecutivo. Dirigido a personal administrativo y directivo de los hoteles Arcali Inn del Pueblo Mágico de Guadalupe Zacatecas, se llevó a cabo el concurso de capacitación denominado Sustentabilidad en Hoteles y Alojamiento, impartido por la docente certificada en impartición de cursos Olga Guadalupe Vera Díaz. El propósito del curso es brindar las herramientas necesarias para desempeñar labores y elevar la calidad de los servicios brindados, creando conciencia en los directivos respecto a la sustentabilidad para cuidar lo que hacemos con el planeta Tierra. El municipio de Guadalupe compartió la convocatoria del Rally 2.0 Día del Estudiante, el cual se llevará a cabo el 17 de mayo en punto de las 8 de la noche en las unidades deportivas del municipio. La convocatoria se emite para los alumnos de preparatoria en las disciplinas de fútbol, básquetbol, circuito de obstáculos y concurso de talentos. Los premios van desde los 1.000 hasta los 3.000 pesos por escuela.